Porque vamos a hablar de cómo era el mundo artístico joven, las canteras en Zaragoza. Cómo se preparaban, cómo aprendieron, cómo fueron aquellas primeras actuaciones. ¿Qué recordáis? ¿Cómo empezó todo? Corita. Bueno, pues empezó todos los amigos del arte. Los amigos del arte. Ahí llegó... En Cantín y Gamboa. El cine pesetero. Bueno, el cine pesetero, pero para aprender a la academia fuiste con mi mamá. Con mi mamá. Con Corita López, sí. Y ahí empezó todo, porque ahí estaba Lita, Emilia Jiménez, la faraona. Ole. Emi, la faraona. Digo. Luego estaba Fernandito Esteso, porque habíamos todos Inas y Inos. Ya. Víctor, Antonio, Yate. ¿Qué pasa? Que os tengo aquí, claro, Lita, Corita, estamos hablando de Fernando. Parece que nos falta algo, ¿verdad? El mejor artista de Zaragoza, pero desde ya. Ay. Bajo mi punto de vista. Sí, sí, es verdad. Fernando, ¿estás por ahí? No me digas. Fernando Esteso. ¡Bienvenido! Hola, Lito. ¡Fernandito! ¡Fernandito! ¡Fernandito, Coritina! ¿Todavía se llamarán así? Coritina, Coritina. Coritina, Coritina. Fernando, un placer tenerte esta noche. Estábamos empezando a hablar de los comienzos porque en tu caso, en el de Corita, venís de familias artísticas. Lita se unió un poco a la fiesta. Estábamos hablando de ese local mágico ya, ¿no? De la calle Cantini Gamboa donde ibais a aprender, donde preparabais espectáculos. ¿Cómo eran esas actuaciones? ¿Cuántos años teníais? ¿Dónde actuabais? Bueno, ¿dónde no actuábamos? Porque en realidad Zaragoza era una bueno, era una mina para los artistas. O sea, teníamos unas compañías infantiles que eran increíbles. Pero tú, ¿cobrabais vosotros? ¿Eh? ¿Cobrabais? ¿Pero cuántos años tendrías? De pequeñicos. Cobrabamos. Cobrabamos. No, no, no. No digas que cobramos porque no cobramos un duro. No, no, no. ¿Cuántos años tenías cuando llegaste a los Amigos del Arte? ¿Te acuerdas? Bueno, pero yo llevaba ya trabajando. ¿Ya llevabas? Ya habías empezado. A los siete. ¿Y Corita? A los siete años, pero yo llevaba trabajando ya... Desde los dos años y medio. Dos años y medio. Nada menos, eh. Yo un poquito antes a los tres. Estamos hablando de una saga que es la de los Esteso. Ah, por cierto. Que vamos a hablar de ella, por cierto, enseguida. Antes de nada, antes de nada, quisiera dar las gracias, no sé a quién se le habrá ocurrido, pero, de todas maneras, muchísimas gracias porque ya creo que tenía una deuda pendiente de Zaragoza con el apellido Esteso. Eso es. Porque ha representado mucho dentro del mundo de la Jota Aragonesa. Canto, baile... Todo, todo. Y la rondalla, la rondalla de mi tío Pepe era una sinfónica de Alzapúa. Sí, sí. Y bueno, y bailando, pues con los zapatas... Bueno, han sido dos generaciones, o sea, dos apellidos que han ido siempre unidos en la Jota. Sí. Pero los excesos... También es que son muy jodidicos los excesos, ¿sabes? ¿Por qué? Pues sí, eso de quédate así... No dice nadie nada, pues anda, pues... No, no, no. No, hay que tirar para adelante y decir, oye, venga... Aquí estamos. Que el apellido es el apellido. Y bueno, pues nosotros llevábamos, cuando Lita llevábamos un espectáculo, que era Brisas del Ebro, donde el pastor de Andorra fue uno de los primeros joderos que llevó mis padres. Lo que pasa es que el pastor no quería hacer turné porque no podía cuidar de sus ovejas. Claro, eso lo hemos contado aquí alguna vez, sí. O sea, que de vez en cuando hacía una actuación, cobraba, y se iba y se compraba otra oveja. Y bueno, oye, pero contadme... Y otro jodero de pro, que no me lo quiero dejar en la memoria, es Juan Antonio Gracia de Nueve de Ebro. Sí. Ese hombre, yo estuve a los dos años y medio así, estaba en sus rodillas, y de él aprendimos muchísimo, sobre todo los estilos. Sí. Bueno, los estilos han enseñado... Mi tío Pepe enseñó a cantar hasta Raimundo Lanas, a cantar a compás. O sea, bien. A cantador de Navarra. Sí, sí, sí. Luego hablamos de Jota, pero me gustaría que me recordarais vuestros espectáculos en los que coincidíais. ¿Qué hacíais cada uno? Pues los padres de Fernando hicieron como una obra de caridad conmigo. Que no me acuerdo ahora mismo cómo fue que me llevó, que me llamaron los padres de él para actuar por los pueblecicos. Repito que hicieron una obra de caridad porque sabían cómo estábamos en mi casa... Y tu padre se fió de... Y, hombre, mi madre... Se fió de la tía Julia. Y creo que también, Lita, tienes que agradecer algo a la madre de Corita, algo de unas partituras o algo... Ay, sí. La madre de Corita para mí fue también otra mujer maravillosa. Como yo no tenía dinero, pues yo no iba a ensayar donde la academia de la madre de Corita. Sí. No iba a ensayar porque yo no podía pagar. Pero los amigos... Yo bailaba guitarra con un tío mío que se llamaba Antonio. Entonces, los amigos del arte, yo no había bailado nunca con un piano. Porque no tenía dinero para comprarme partituras. Y la madre de Corita dijo, no te preocupes. Yo te voy a poner la partitura y la vas a tener para cuando tengas que ir a otro sitio que ya la tengas de propiedad. Y se titulaba Por Soleares. Por Soleares. Y la otra no me acuerdo. Y me las regaló. ¿Cómo os acordáis? Y eso me acuerdo... Pues que esas cosas, aunque pasen los años... Claro. Mira, las personas... Yo creo que el artista grandioso de los que estamos aquí ha sido Fernando. De todos. Me refiero... Como categoría... He sido, ¿qué ha pasado? Bueno, y eres, perdona. Perdona. Me refiero... Perdóname. Perdóname. âtiba. Y需... Pero lo digo porque antes llevabas tu compañía. ¿Eh? Bueno... Y tú has llevado tu compañía también, ¿eh? Y tú has llevado tu compañía también, ¿eh? Sí. También he llevado mi compañía. Y Corita... Somos tres jugadorantes, pero me refiero... Que a quien armaste tú... Por los anuncios y el cine... No, tú no lo digas. No, no, no lo digas. Tú no estás, tú no estás. Me voy a ir a la cafetería de la posada. Voy a dejar a estos tres baños recordando sus tiempos del principio. Me gustaría que me dijierais... De pronto nos encontramos con una prima. Sí. Teníamos una prima porque Lita fue como una adopción de mi madre. Porque hay que decir que mi madre, o sea, mi padre Lázaro, la enamoró. La enamoró con la Jota, tocando la guitarra y bailando la Jota, la enamoró. Y mi madre fue un exceso más... O sea, de verdad, podían haber adoptado como... Yo recuerdo que la pobrecita cuando ya a veces dices el Alzheimer o no sé qué. No, yo creo que no quieren recordar. Me voy a poner yo ahora a recordar. Bueno, pues entonces yo recuerdo una Jota de mi tía Pilar Abad que cuando no recordaba nada, la cantábamos juntos y ella no se olvidaba del estilo. ¿Cómo era? ¿Te acuerdas? Sí, sí. Pero además yo le hacía gestos para que ella fuera con la letra. Y empezaba... Y empezaba... Y empezaba... que la sola